hola amigos de youtube a este es manolo bueno manuel eduardo la verdad la verdad yo he estado buscando en muchas ocasiones y he batallado mucho en el internet sobre cómo o sea perdón este en un motor sobre cómo sacar una un fan clutch cambiar un fan clutch pero estuve como dicen quebrándome la cabeza o sea pensando cómo hacerle y encontré una manera bien fácil que tal vez les puede servir a todos y decidí compartirlo con ustedes es ocupar una una bueno nosotros le llamamos perica de presión y presionar la presionar la no sé cómo le llaman eso poder y luego con una perica con otra perica darle presión o sea lógica ya lo tengo aflojado pero la manera como lo aflojé fue ésta lo aflojé porque nomás lo pones así medio recostado para qué para que tenga presión y ese tornillo o cualquier tornillo digamos que lo sostenga de hecho este motor ya lo tengo fuera porque lo vamos a reemplazar pero le das una presión perdón se me cayó estoy grabando con el teléfono de la presión y esto aquí ya va aflojando como ves aquí está aflojó si mira para cambiar la bomba de agua esto lo puede servir y ya está aflojó va saliendo como ves ya va saliendo